Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Trading Card Games, donde quería... Esto estaba explorando por ahí, leyendo, hablando con NPCs, y claro, no me acordaba que este señor me dijo que si ganamos a Marcial, nos daría algo, y mirad qué nos va a dar, una carta de Mewtwo. Y esta es especial, no es como el Mewtwo contra el que hemos jugado, ¿eh? Es Mewtwo de promoción. Y a ver qué tiene, absorción de energía, qué map sí, y bueno, pues la leche, ¿no? Elijas a dos cartas de tu pozo de descarte y unirás a Mewtwo, casi nada. Y qué más, sí. Bueno, vamos, que es súper poderoso. Gracias por vencer a Marcial. Y bueno, pues nada, ahora sí que antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y no os vayáis. Y ahora, venga, por rumbo al siguiente gimnasio. Lo que no sé a cuál ir ahora. A ver, ciencia que ya lo teníamos, agua diría que también... ¿Lucha? No sé, la verdad. Así que, pues me voy, me voy, me voy al Club Roca. ¿El Club Roca lo tengo hecho? Hombre, sonaría que sí, aunque podríamos haber mirado las medallas. A ver, porque me suena bastante, ya que sea de los primeros. Siempre que yo sé, espérate, antes de empezar. Porque claro, pueden combatir contra mí todas las veces que yo quiera. No quiero combatir contra ti. Así que vamos a ver aquí, el diario. Y en el diario no salen nuestras medallas, ¿no? No, entonces lo que tenemos que ver es nuestras estadísticas. Estado. Vale, el de Roca está. Roca, Relámpago, Ciencia, Agua, Lucha. Creo que he visto Psíquico, ¿no? Ojo de la fama todavía no. El Panthenon tampoco. Toco, Psíquico, Ciencia, Hoja, 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 Lucha. ¿Laboratorio de Mayo? No sé. A ver si es que te digo que me voy a la casa de Ishiara. A ver si nos cuenta aquí. Ishiara. Hola, Haku, bienvenido. Ahora no tengo ninguna carta... Vale, verdad, este me intercambiaba cartas. Así que, vamos en orden. Sí, no, no vamos a leer más libros. La verdad es que como hacía días que no jugaba, no me acordaba. Hall del desafío, yo creo que esto ya no. Esto será cuando ya estemos todo a tope, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta? Hola, bienvenido al hall de desafío. Derrota a estos tres rivales y recibirás un maravilloso regalo. Pues hacemos el hall de desafío, venga. A ver qué tal. Vale, ¿serán las chicas? Se está celebrando la segunda copa de desafío. Derrota a tres rivales y gana... Vale. Jueguemos una partida, cuatro premios. Acepta a participantes. ¿Te gustaría participar? Sí, por supuesto. Pues acércate al escenario. Ay, vecilla, estoy cerca. Míralo, míralos. Pokémon Trading Card Games. La copa. Vale, pues tú, primero. Anfitrión. El ambiente se está calentando aquí en la copa de desafío. ¿Y quién es este? Actualmente Jorge sigue participando. Vale, esto es al rey de la pista, ¿no? Haku es el nuevo jugador. Pues nada, cuatro premios. Que empiece el duelo. Vale, pues a por Jorge. Ah, mira, este es miembro del Club de la Ciencia. Me gusta porque vamos a enfrentarnos a diferentes mazos. O sea, no va a ser todos del mismo tipo. Me gusta, me gusta. Vale, elegimos un Pokémon básico y lo ponemos en juego. Que tenemos Nidorino, energía, Widdel, 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 Widdel. Pues no. No tenemos más remedio que poner a Widdel. Lo bueno es su picotazo venenoso. Que nos ayuda a destrozarlos poco a poco. Y otro Widdel. Que diría que sí que llegué a poner en el mazo a Kakuna y a Vidril. Buah, es que hacía que no jugaba, pues ni me acuerdo. Echamos una moneda para ver quién empieza. Así que... Cara, empezamos. Estupendo. Energías creo que sí que tenía dos en la mano. Vale, si no tenemos un Bill. Bien, energía para Widdel. Y a ver qué vamos a hacer con uno de energía. Picotazo venenoso. Venga, va. Karo Cruz. Si sale cara envenenado... Buah, esto se pone ya cuesta abajo. Ole. 10, 20, dos turnos. El siguiente turno está muerto. Recibe 10 de veneno. Más los 10 de mi turno, más los 10 que yo le pego. Buah, perfectísimo. Energía en Spiro. Vale, porque sabe que este Pidgey está muerto. Este compa ya está muerto. Vale, se come 10. Así que al final de mi turno se muere ataque o no ataque. Mano, primero el Bill. A ver si robamos un Nidoran, macho. 1 y 2. Y tenemos energía doble y Kakuna. Perfecto. A ver, examinar. Por 2, polvo venenoso. Y por 2, endurecimiento. Me gusta. Y 80 de vida. No creo que el Spiro me mate de un golpe. Así que... Mano. Energía de hoja. Espérate. ¿Tengo más energías de hoja? ¿En mano? Sí, tengo 2. Tengo 2. ¿Se la pongo? No me matará. Así que se la pongo a él. Y atacamos con un picotazo venenoso y a su casa. Lo bueno es que el polvo venenoso siempre envenena. No hay que tirar a Karo Cruz. Con lo que el Spiro que va a salir ahora... Lo vamos a tener... Fácil, fácil no, pero sí cuesta arriba. O sea, cuesta abajo. Vale, Spiro. Y encima ha robado un Profesor Out de premio. Tiene mucha vida, ¿eh? Vale, colocan Zubat. Energía en Spiro. Ojo que tiene 2. Usó chica. Vale, tutor y rival. Os mostré las cartas que tenéis en la mano. Luego se barajan todas las cartas de entrenador. ¡Oh! Me ha quitado al Profesor Oak. Vale. ¿Esto qué es? A mano de Jorge. Me enseña a Firo y a Pidgeotto. Vale. Firo. O sea, ese Spiro va a evolucionar. Vale, me meto un picotazo. Lo bueno es que no me ha quitado a Kakuna. Así que... Con las 2 energías que tenemos, vamos bien. Ya, hicimos la poción. Mano. Kakuna. En este Widdle. Que se vuelve super tocho. Y le vamos a meter esta energía de plantas. ¿Se metemos a Widdle? Va, sí. Así que ponemos puedo hacer algo después. Y... Polvo venenoso. Así que... Ah, vale. Pues sí, también este va a Karakruz. Oh, pues perfecto. 20 y veneno. Iji. Bien, bien, bien. Spiro sufrió 20. Que en verdad son 30. Porque ahora en su turno se come 10. O sea, su turno no. En entre turnos. O sea, final de mi turno. Vale. Roba carta. Evoluciona. ¿Y qué me hace? Uf, 3 energías ya. 20. Echa maniado a Karakruz. Si sale cara durante el próximo turno de tu rival. Evita todos los efectos de ataques. Incluso daños. Incluso daños. O sea, el veneno también. Si sale cara. Hmm. Bueno, Karakruz. Bien, bien, bien. 10, 20 está muerto. Ese compa ya está muerto. Robamos. Otra energía de planta. Que se la vamos a poner a... No se la pondría nadie, en verdad. No se la pondría nadie. Porque el nidorino... Necesita una de planta y dos incoloras. O dos de planta. Mmm... Nada. No usamos nada. Así que atacamos con polvo venenoso. Ahí viene. Me da igual si sale cruz. Porque ya estás envenenado. 20. Uy, uy. Sufrió 20. Ah, no. Vale. Que el veneno solo dura un turno. ¿Por qué? Nos ha curado, ¿no? No sé. Bueno. Otra vez. Va. 20. Y si sale cara. Evita todo. Ah, ya empezamos. Ya empezamos. Lo bueno es que... Si yo cambiara de Pokémon. Sí que podría atacar. Porque es... Que no recibe daño de ese Pokémon. Bueno, no lo sé ahora mismo. Bueno, otro Widdel. Widdel a juego. Ya que estoy le meto la energía al otro Widdel. Y así tengo otro con más veneno. Y en atacar... Endolecimiento. Puesto que no hago daño. Bueno, si sale cara yo no recibo daño. Bien... Se la he devuelto. A ver, roba. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, compi? Ah, bueno. Para evitar. Si sale cara me evita. Ay, qué pesado. Bueno, yo evito el daño. Pero él también. No recibo daño. Él tampoco recibirá daño. Esto podría ser eterno, eh. Una cura total. Bueno, aquí no sirve. Nada, nada, nada. Voy a comerme la cocción. Por si acaso, más que nada. Que aguante ahí un poquito. Atacamos con Endolecimiento. Si sale cara no me hace nada. Uf, ha salido cruz. Bueno, espero que mi cruz signifique que también va a sacar cruz. Que esto me lo había visto muy fácil y de repente se ha complicado la cosa. Vale. Cruz, 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 cruz. Bien. Vamos. Solo 20. Así que, fuera. Ole, ole. Vale, mi turno. Robamos. Otra energía de planta. Que no la voy a usar. Así que atacamos con otro polvo venenoso. Me da igual que saques cruz. No tendrías ni que tirar. Todo en el mundo real diríamos. En una partida persona contra persona. Ya no tiro, eh. Estás muerto. Así que voy recogiendo a tu Pokémon. Ale, fuera, Fearow. Y envenenado. Robamos un. Bien, Power Plus. Va a hacer 10 más adicionales. Eso me va a venir de perlas para cargarme este que va a entrar ahora al juego. No, de Zubat. Oh, termino el turno. No tiene nada. Lo que no voy a usarle. No sé, no voy a usar el Power. O sí. Pues si saco cara. Sí, vamos a gastarlo. Venga. Vamos a tope de los topes. Porque si saco cara con el polvo venenoso. Muere al final de mi turno. Porque son 20 y 10, 30. O no. Pues 30 solo. Jo. Entonces sí que ha sido un mal gasto de Power Plus. Bueno, sé que ahora me lo maté a mí. Entonces yo saqué Widdell. Saqué cara. O sea, saqué cara. Pegué de 10 y me lo cargué. Ah, mira. Pues le he obligado a gastar una poción. O sea, me ha venido... Entonces sí que lo he hecho bien. El Power Plus. Bueno, lo habría gastado ahora si no. Verdad. Otro Widdell. ¿Cuántos Widdells tengo yo? Atacamos con polvo venenoso. Venga, va. Una cara y se acaba esto. Una cara. Y no se acaba, ¿no? 20 solo. Lo dejamos a 10. El desafío continúa. El hot del desafío. Y... Otra energía para Pidgey. Bien. Zubat no hace nada. Así que perfecto. Que robamos. Otro Nidorino. Pues nada. Atacamos. Polvo venenoso. Así que tú fuera. Y el Pidgey no me hará mucho, ¿no? Lo bueno. Pues que tengo ahí el ejército de Widdells. Para matar un solo Pidgey. Pidgey no. Tiene un Pidgeotto. No, tiene un Pidgeyote en la mano. O sea, que como robe un Pidgeotto. Que a lo mejor ya lo ha robado. Se va a hacer poderoso. Una energía lucha. Ah, vale. Son de esas energías que me falta sustituir del mazo todavía. Porque el mazo es todo entero de planta. Vale. Energía en Pidgey. Ya tiene dos. Evoluciona Pidgeotto. Tapa clarito. Remolino. Oh, me lo va a cambiar. Si sale cara. ¿No? Ah, no. Me lo cambia automáticamente. Oh, qué perry. Pues nada. Veinte y fuera. Ahí está Widdell. Diez y veneno. Ahora sale un Nidoran, pero hembra. Bueno. Vamos a hincharla por si acaso mientras. Mano. Energía en esa Nidoran. Y atacamos. Picotazo venenoso. Venga, sacará. Aunque lo va a evolucionar y se le pasará el veneno. Pues nada. Diez solo. Lo bueno es que me aseguro veinte luego cuando vuelva a salir. Otra energía. Ya verás tú el Pidgeot. La que me viene. Bueno, bueno, no. Porque voy a sacarle ya a Kakuna. Que solo le quedan diez de vida. Venga, Kakuna. Tú a juego. Vale, veinte para ti. Te caja un turno de vida, pero bueno, no importa. Y ya está aquí mi Kakuna. Mi Kakuna que quiere hacer cuarenta mil de daño. A ver, mano. Le voy a poner otra energía por si acaso a la Nidoran. Ahora atacamos. Con polvo venenoso. Venga, saca cara, hombre. Y dejamos de hacerlo tan largo. Es muy manera, ¿no? Qué manera de sufrir. Lo bueno es que tiene cuatro premios todavía él. Para sacarme. Que uno lo va a sacar ya, pero bueno. Vale, remolino. Entonces me da igual a quién sacar. Así que el Weedle de poca vida... La Nidoran es que podría ir a cara o cruz. Pero nada, el Weedle que está entero. Así que no regalarle un premio tan rápido. Fuera. Y premio... Se llame el o... Robamos. Otra energía. Bueno, pues esa no voy a usarla. Así que atacamos. Picotazo venenoso. Venga, una carita. Una carita y le queda un turno de vida. Y esa cara que no sale. Pues cruz. Ohm. Y demás, sufrió diez. Su turno... Va a evolucionar ya, ¿no? Energía en Pidge... El otro Pidgey. ¿Por qué no está chutándoselo este? Que si yo saco cara ahora lo mato. Bueno, nada. Que haga lo que quiera. Vale, veinte. Y viene aquí mi Pokémon. ¡Hala, Nido Queen! Pero me faltan cositas. Bueno, puesto que tengo a Nido Queen en mano... A la Nido la vamos a ir hinchándola. Y atacamos con picotazo venenoso. Si sale cara la partida es mía. Y tiene que salir cara ya, cara ya, cara ya, cara ya. Así que la partida es para mí. Bueno, para nosotros. Para vosotros, jugadores. Vale. Entre turnos recibe diez más de daño. De ese veneno venenosísimo. Y... Último premio. Otra energía de planta. Hakusika. Todos los premios. Así que... Ganamos a Jorge. Al del Club de la Ciencia. Y vamos a por los siguientes dos desafíos. Vale. Enhorabuena. El ganador es Hakus. Hakus ha derrotado a un rival. ¿Y qué me dan de premio? Qué mala suerte, Jorge. Feliz vuelta a casa. Venga. A tu casa. Conozcamos al siguiente jugador. ¿Tú quién eres? Anfitrión. El jugador es Rubén. ¿Y esto dónde viene? ¿Estás listo? ¿Quieres preparar tu mazo? No, no voy a prepararme nada. Me quedo así. Adelante, Hakus. Que empiece la segunda partida. Y es de... El Club Roca. Bueno, creo que aquí viene bien el agua, ¿no? Más que el de planta. Bueno. Lo sabemos enseguida. Sé que en el mundo de Pokémon es bastante débil. Pero aquí no lo sé del todo. A ver qué tenemos por aquí. Nidoran. Venonat. Kakuna. Nidoran es que puede atacar desde el primer turno. Así que... Nidoran. Y Venonat. Venonat. No sé si... Creo que quité a Venomoth. Pero bueno. Energía es de sobra. En cuanto salga Weedle. Vamos a jugárselo. Porque con dos de planta. Uy, que no tiene Pokémon en la defensa. O sea, en la banca. Venga, cara. Empezamos. Le saco tres caras y me lo cargo. Bueno, empezamos. Vamos bien. Y... Energía de planta. Contra un Shell. Ojo, que es tipo agua. O sea, solo tiene 30 de vida. Con tres caras está afuera, ¿eh? A ver. Ya sería mucha buena suerte. Ahí, cruz. Cara. Y cruz. ¿Es débil este? O débil contra el eléctrico. Sufrir de daño. Vale. Y ojito, ojito. Que si no roba... Ya está dos caras de morir. Vale, bien. El build le va a dar algo de vidilla. Energía de agua. No juega Pokémon, pero... Si sale cara evita todo el daño. Buf. Ya empezamos. Ya empezamos. Bueno, pues me va a tocar llamar familia. Para ir vaciando mazo. Jo. Lo va a hacer largo. Un build. Hay un build. Un profesor. No, pero no. Primero. Energía. En Nidoran. Segundo. Mano, 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 mano. El profesor de momento no. Atacamos con un llamar familiar. Vale. Vaciamos mazo. Un Nidoran macho o hembra. Pues macho. Machito que te vienes. Barajamos. Y lo bueno es eso. Que es una probabilidad más de robar otra carta diferente. Oh, profesor ya. Hombre, es que le hacían falta. A este le daba igual lo que tuviera en mano. Ojalá fueran todo energías. Y acabe de tirarlas todas. ¿Está bien, Bill? Madre mía. Entonces acaba de ciclar el mazo entero. Un cubón. ¿Qué más? Ala, venga. Cloister. Un fósil. Lo bueno es que ahora ya no hará lo del refugio. ¿No? Otro fósil. Bueno, de momento veo que no ha robado muy bien, ¿eh? Energía. Rayo Aurora. Su casa. Tenaza. 30 y si sale... Pasa hasta paralizado. Bien, vamos. Vale, no. Pues 30 de daño. Ah, entonces no pega. Directamente. Oh, qué bueno, chaval. Bien, bien, bien. Mano, primero. ¿Dónde está? Ah, que lo pone en juego el Nidoran directamente. Oh, qué bien. Pues bueno. Energía. ¿Se lo sigo poniendo el Nidoran y la evoluciono? O sea, ¿me tiene un Profesor Oak? Yo creo que sí. Vamos a probar, venga. Porque con 40 de vida que tiene... Sería ideal hacerlo. Profesor. Venga, vamos. Ahí, a lo loco. Robamos 7. Esto, en verdad, yo creo que una partida normal no lo hubiera hecho así tan... A lo loco, pero bueno. ¿Qué tenemos? Uy de la juego. ¿Qué más? Nidorino. Y Scyther. Bien, Scyther. El Scyther me va a dar mucho. Mucho juego. Atacamos Golpes Furia, venga. A cara, Cruz. Empezamos. Y cara. Cara. Y cara, flipas. 30 de daño. Y ojito, porque yo tenía un Power Plus en la mano. Que podría haberme lo jugado. Pero bueno, va. Es lo que hay. Vale, evoluciona Kabuto. Bien. Es un Mindundi. De 30 de vida. Y... Cruz. Perfecto. Sigue sin hacer nada. Bien, 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 bien. Y... La cura total. Por si acaso me hubiera paralizado. Mira, eso me habría salvado. Energía doble. En Scyther. Es uno de mis Pokémon más molones dentro de este mazo. Midorino. ¿Este qué necesita? Dos verdes. Y una doble. Venga, pues vamos evolucionando ya. Así ya no tengo la carta en la mano. Que me pica. Nada. Cura total. Power Plus. No me hace falta. Así que... Golpes Furia. Necesitamos solo una cara. Una de tres. Y... No la tenemos aquí. La tenemos ahí. Y... Perfecto. Y aún nos habrá 10 de daño. Adiós, Cloyster. Tirirín. Eliminado. Haku elige un premio. Y va a ser... Tú. Ahora la poción. Bueno. Me sirve. Este es el del Yoriqueo. Con Yoriqueo evitaba daño, creo. Tiene 40. ¡Vualá! Venga, Herodactil. Tiene un poquito de vida, ¿eh? Podemos estresar. No se pueden jugar más cartas de evolución. Este poder deja... Ah, vale. No puede evolucionar nada. Bueno, bien. No me importa. El Cloyster ese. O sea, el Kabuto se quedará siendo un Kabuto. Robamos. Energía de planta. Es energía de planta. ¿Sabéis que si viene a Scyther? Que si viene a Scyther... Y... Y... Atacamos. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Comprobar. Atacamos. Mano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 40. Mano, venga. Vamos a jugárnosla con un Power Plus. Vamos a tirar de suerte. Golpes furia. Necesitamos tres caras. Es demasiado, pero bueno, da igual. 10. 20. Y ojito, 30. Y 10, 40. Madre mía, qué suerte. Colegas. Ah, que era débil. No me hacía falta el Power Plus. Qué lerdito estoy. Bueno, da igual. Y Nidorino. Bien. Me gusta, me gusta. Ojo con el Aero Dactil. Y qué más. Tiene mucha vida. Lo bueno es eso, que no tiene energías. Así que es mi momento. Venga, Nidorina. Otro Scyther. Mano, venga. Scyther a juego. Fue colocado en la banca. Mano, mano, mano. Por cierto, no. Energía en el otro Scyther. A ver, tengo el Nidorino. Que debería haber empezado a chutar el Nidorino. Estoy un poco en la parra, eh. Da igual, venga. Golpes furia. A ver, acabo de sacar tres caras. Perfectamente podría sacar tres cruces. Bueno, cara, cruz y... Cruz. ¿Y cuánto le pegamos? Tú no seas débil también, ¿no? Sí, es débil. Ojo, ojo, ojo. ¿Se da débil también contra Scyther? Y si es débil contra Scyther, me lo cargo con un Scyther, eh. Nidorin. Mano, 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 mano. Va, vamos a seguir con este. Vamos a tirar a cara o cruz. Sacando una cara por turno, lo tengo bien. Cruz, cruz, cruz. Y una cara más. Bien. Le quedan diez de vida. O sea, diez de vida. Un turno de vida. Que a mí no me gusta eso de retirar Pokémon. Y cambiar. Uy, energía. En Kabuto. Pero le quedan... Ah, le quedan dos premios todavía. Vale, venga, robamos. Un Bill. Venga, Bill. Sal en Nidorina. Widdell y... Otro Bill. Pues, otro Bill. Nada, a seguir ciclando mazo. Un E2. Golpe viento y energía. Pues ojo, porque igual... Igual, igual, igual. Si cambiamos de Pokémon a este, a Scyther. Con este ya me lo podría cargar. Pero quiero comprobar el área de juego. Este es de Vila planta. Y este es de Vila planta. Podría matar a Kabuto. Que tiene uno de energía. Mano. Golpe viento. Golpe viento. Que malo soy. Golpe viento. Así que Kabuto entra en juego. Aunque no fuera débil, igual. Tiene 30 de vida. Le metemos los 30. Que es el único que tiene energías aquí. Así que, lo siento mucho. Ah, pues no, no es de Vila. Claro, soy tipo bicho. No tipo planta. Pero ataque es tipo planta, ¿no? O es tipo normal. Bueno, lo sé ahora mismo. Ahora hay que comprobarlo. Lo importante es que su energía se agota. O sea, porque es el único Pokémon que tiene energías. Termina el turno, pobrecito Aerodáctil. Que te vas a llevar una pequeña tunda. Por cien, por si acaso. Atacamos con un... Ah, es tipo normal el ataque. Vale, vale. Y a su casa. No, pero a este sí que le pego 60. Pues no lo sé. Igual Kabuto lo he leído mal. Pero bueno. Recogemos el último premio. Otro Nidoran macho. Y nos llevamos todos los premios. Así que la decisión es que somos los ganadores. Vamos. Pues bien. Estupendo. Ah, pues tercer desafío. Ya tiene dos victorias. Un rival más. Y la copa desafío será tuya. Venga, vamos a por la copa. Esa copa será nuestra. Pokémon Trading Card Game Challenge Cup. Y el último es... El tercer es Ronaldo. Ojito que nos enfrentamos a nuestro rival. Ojito, ojito, ojito. Tiene un Mew. Ah, vale. Que el Mew es el premio, es verdad. Tiene la tercera partida. Estoy listo, sí. No voy a cambiar. No voy a cambiar de mazo. Aunque podría haberlo hecho contra él. Ya que creo que él era fuerte contra mí. No sé, da igual. Vamos. A por Ronaldo el Invencible. Venga, cartas para todos. Aunque la última partida se la gané, ¿no? La primera la perdí, pero la segunda se la gané. Así que bueno. Energía, energía, energía. Me la Widdle. Y Golpes Viento. Pues nada. A molestar. A base de Golpes Viento, ¿no? Venga. Hasta cinco. Cinco porque yo no veo ninguno aquí. Lo bueno es que tengo... Tengo al Bill. Cuatro premios. A Karo Cruz. He empezado las dos partidas. Esta ya toca no empezar. Y efectivamente, no ha ocurrido. Pues empezamos. Venga. Energía. ¿Qué tiene un Scyther? Necesita tres de energía. Tendrá energías dobles él, seguro. A ver si tenemos suerte y no lo cargamos rápido. Mano. Cogemos al Bill. ¿Qué robamos? A ver cuando tengo un Kakuna, ¿no? Ojito que sí que tengo arbitril. Bien, bien, bien. Atacamos. Picotazo venenoso. Venga. Una carita. Una carita feliz. No sale carita feliz. Pues diez. ¿Desde cuándo tienes a Ifer? Él es el mazo. Este Ronaldo. Es una caja de sorpresas. Oh, quito de energía. Y energía lucha. Vale, se va a jugar una danza de espada. Bueno, no le hace falta, en verdad. Lo bueno es que necesita tres de energía él ahí. Y yo las tengo también. Para seguir peleando. Y seguir probando ese picotazo venenoso. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos con esa cara. Bien. Diez. Final de turno. Otros diez. Con lo que es. Me sé, eso es fructífero. Es buenísimo. Y dale, roba. Ponle energía si quieres. Otros Scyther. Lo que creo que el... Hola. No sabía que tenía un Grimer en juego. Bueno. En el GF con Scyther. En ese. Bien, perfecto. Termina el turno sin atacar. Entre turnos se acaba de tres diez. Pues entonces el de antes no sé por qué se le había acabado el veneno. Igual se lo ha curado sin que yo lo viera. Pero bueno. Ahora mismo no nos importa. No me gusta, eh. No me gusta que no me viene nada. Pues al caso voy a jugarla. Pero como no robemos algo interesante... Estábamos perdiditos, eh. Venga. Bueno, solo diez. Pero no pasa nada porque... Bueno, me va a pegar de treinta. Porque no se ha jugado la danza espada, ¿no? Diez por veneno. Creo que no. Y si la he jugado estoy muertísimo. Porque me pagaría sesenta. Bien, se ha retirado. Uy, qué bien. He venido de atacarme. O sea, señal de que no tenía danza espada. Ahora sí que tenía danza espada. Bien. Al menos Scyther yo también. Vale, mano. Energía en Scyther. Es una pena lo del vidril. Pero vamos a atacarle ya. Venga, saca cara. Ya que el compa debería haber muerto... Pues no. No hay cara que valga. A lo mejor energía doble y me pega sesenta. Y eso funciona así. Y... Chansey. Eso tiene mucha vida. Sí que ha ganado esa espada. Pero no ha jugado energía. O sea, que bien. Que él vaya chutándose de danza espada. Todas las que quiera. Mano. Energía. Espérate. Energía doble. Ya me ha jugado un kit de energía. No creo que tenga más ahora en mano. Atacamos picotazo venenoso. Volvemos esperando la cara. Como agua de mayo. Ay, cara que valga. No hay manera, ¿no? No, eh. Bueno, pues diez más. Poquito a poquito. A ver. Sigue con la espada bien. Sigue sin robar energías. Yo no robo pokémons. Él no roba energías. O sea, todo correctísimo. Bueno, la energía yo la sigo robando. Energía. No. Espérate. Espérate, porque el vidril. Tres de planta y tres incoloros. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no sabía jugar. No sabía jugar. Así que vamos a atacar. Seguimos con picotazo venenoso. Puesto que solo le falta una de energía. No tengo... Bien, otra cruz. Por solo energía de planta la puede... Es jugarla. En cuanto robe Kakuna y luego vidril. A ver si lo tengo. Bueno. Ese compa sigue haciendo danzas espadas. Bien, bien, bien. Y yo que robo... ¿Otra energía? ¿De verdad me lo vas a decir? ¿Y si le hago un golpe de viento? ¿Y le mato al otro? Aunque con esto lo voy a dejar... Bueno, puedo hacerlo, en verdad. Vamos a hacerlo, va. En mano. ¿Cómo vamos? Solo tengo un golpe de viento, ¿no? Incluso jugarle... Bueno, sí, el otro Scyther se lo mató. Eso está claro. Así robo un premio. Vale, fuera. Porque los... El retirar un... Un Scyther es gratis. O sea, en cualquier momento podría haber cambiado de Scyther a Scyther. Así que no. Le mato este. Voy a coger el premio de abajo. Otro Guidel, bien. ¡Hala, va! Ahora sí. A ver si echan si lo enveneno o si que vamos a tener aquí... De por vida. Madre mía. Por favor. Bien, termina. Tú no has robado una energía, ¿eh? Hacía rato que no robaba. Y... Bien, cual total. Por si acaso me paraliza. Energía en... Ahí, si no, lo juego primero. Mano. Está arriba, Guidel. Guidel. Ah, juego. Mano. Energía en Guidel. O podría Scyther y pegarle ahí rápido de 30, 30, 30, ¿eh? Sí, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Vale, Scyther. No, no. Tú no te retiras. Tú te quedas en juego. Así que atacamos con cuchillada. Vale. Antes de que se le dé tiempo a achetarse. Porque el veneno, por mucho que me saliera cara, no le pego más de 30 por turno. O sea, le pegaría 30, pero no más. ¡Olo! Ojito con ese, ¿eh? Bien, termina turno. Y lo bueno es que seguro que empieza a gastar las energías en ese. Porque necesita matármelos todo rápido. En cambio el Chanshi es un tanque. Roba. Profesor Oak, ahí están sus energías. ¡Jo! Ronaldo, Ronaldo. Que te veía mal. Y Bill, venga. Quédate sin cartas en el mazo y supongo que pierdes la partida. Fuego en Chanshi. ¡Acurruque! Vale, si se acabe, he evitado el daño hecho a Chanshi durante el próximo turno. Cruz, cruz, cruz. Pues nada, no le hago daño. Pero eso significa que voy a hacer una danza espada. O sea, que tampoco es tan mal del todo. Ojito, ojito, ¿eh? 30, 60... Bueno, no hace falta. Atacar, danza espada. Y no juego energías. Me he empanado un poquito, pero da igual. Que como saques cruz, te vas a casa. ¡Uf! Uf, 80. ¡80! Que me acaba de reventar. El tío. ¿Y ahora qué hago yo? Ah, bueno, recibe daño también. Ah, vale, vale. Que es como una explosión. Pues nada. Vale. Adiós. Chanshi. Y yo... Venonat con chupavidas. Y por la paralizadora, bien. Me gusta. Y nosotros acabamos de jugarle, pues a Weedle. Pues de los dos. Tú mismo. Y Magma. No tiene energías. Y ha gastado muchas en Chanshi. Bien, otra energía. Pero nosotros primero vamos a poner a Venonat en juego. Que bueno, tenemos el paralizar. Así que... Mano, energía en Venonat. Y atacamos. Picotazo venenoso. Sácame cara. Sácame cara. Vamos, venga, vamos, vamos. Soy muy feliz ahora mismo. Porque son 10, 20, 30. Sí, porque sí. Bien. A la cura total. Y poción. Sizer. Energía de fuego en Magmar. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Y si saco Cruz no le pego. Pero da igual porque está envenenado. Así que sigue recibiendo daño. Y yo, aunque no sea lo mejor del mundo, voy a tomarme la poción. Profesor Oak. Bien. Mano. Incluso pongo el plus no porque puedo no hacer daño. Aunque la cura total me cura, no lo sé. Bueno, primero poción. 10. Bien, Widdel. Ahí, sobrevive. Mano. ¿Qué más tengo por aquí? Es que claro, este vidril yo quería jugarlo. Debería tenerlo en juego en algún momento. En el otro Widdel. Así que me voy a esperar un turno a tener el otro. Vale, pantalla humo. Si sale cara, no pego. Vale, digo Cruz. Si sale Cruz, no pego. Así que bien. Sí que pego. Sí que enveneno, aunque ya estaba envenenado. Así que le queda un turno. Bien. Que si no lo mato yo, lo mata el veneno. Ahora vale, super poción. Cura total. Power plus. Y a mi casa. Vale, Diodu. Diodu. Vale, hacer un intercambio. No va a hacer nada, ¿no? Energía en Saizzer. Ojo. Danza espada. Bueno, le quedan dos turnos todavía. A no ser que me juegue una doble. Uf, estoy nervioso ya, ¿eh? Mano. Energía. Venonat. Y seguimos, ¿no? Atacando con picotazo venenoso. Porque si... Bueno, podría haberme... Podría haberle jugado una energía a este. No, Cruz. Jugar la energía de planta. Tirarme al profesor O. Robar a Kakuna. Pego de 20. Ah, si tengo el power plus, que creo que sí que lo tengo. Me lo chuto ahora. Vale. O no. Porque si va a estar haciendo danzas de espada, me da igual. No sé qué prisas hay, ¿eh? Mano. Mano, mano, mano. Si tengo power plus, tengo poción. Tengo cura total. Energía. En Wither. Es que vidril creo que solo tengo uno. Así que debería continuar así. Venga, saca cara. Si sacas cara, no llegas a mi turno. Vamos, cara. No me estáis viendo los gestos con la mano y con la cara. Pero bueno. Podemos ganarla. Y nos quedaría un premio. Y ese sí que depende del Kakuna que tengo que robar. Tardo o temprano, ¿no? Vale. Diodu. Ese va a hacer una autodestrucción, pero no le sirve a él. Yo tengo tres premios. Y con eso dice Veneno a su casa. Vamos. Vale. Elegimos premio. Nidokuin. Que no es ahora mismo lo mejor que podemos robar, pero bueno. Y más con un Scyther, ¿no? Sí, 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 sí. Mano, 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 mano. No sé. No sé. Vale. Ni dolan. Es que... Es que no sé, ¿eh? ¿Qué hacer si jugármela? ¿Ir de 20 en 20? Pues sí, venga. Power Plus. Mano. Profesor Oak. Vale. Robar siete cartas. Ahí está. Seguro. Seguro que va a estar Kakuna. Seguro, seguro. Tengo un golpe de viento. Tengo a Kakuna. Así que a Kakuna. ¿He jugado energía este turno? Parece que no me acuerdo. Vale. No lo había jugado. Qué susto. Ahora sí. Mano. Kakuna. Ahora hay que mirar también si tiene, porque solo le queda un premio. ¿Vale? Entonces el Yudu seguramente le haga yo mucho daño. Así que vamos a jugarle un golpe de viento. Pego 20. Más y saco Kara envenenado. Uh, que tiene Magmar sin vida. Que tiene a Magmar sin vida. Ay, no me acordaba. Atacamos con un polvo venenoso. Así que acabamos de humillar vilmente a Ronaldo. Y encima envenenado. Sufriendo daño. Y muriendo. Eliminado. Bien, bien, bien. Elegimos el último premio. Mira, aquí tenemos a Nidorina. Pero la cuestión es que esto está ganadísimo. Bien, vamos. Bien. Decisión. Ganaste el duelo con Ronaldo. Y victoria. Enhorabuena. Has derrotado a tres rivales. Mala suerte, Ronaldo. Vuelvo a intentarlo. Próxima copa de desafío. Maldición. Qué mala suerte. Ja, ja, ja. Haku, lo más que te ganaré. No. No me ganarás la próxima vez. El ganado de esta copa de desafío es Haku. Haku, tu premio. Tiri, tiri, tiri. Vale, carta de promoción para nosotros. Pues estupendísimo, ¿no? Con Shichoke. Bla, 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 bla. Todo eso me da igual. Enhorabuena, Haku. Pues nada. Hemos ganado la copa de desafío. No sé si aquí me van a decir algo más. Pero lo vamos a dejar aquí. Así que espero que si os ha gustado este vídeo me dejéis un pedazo de like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Compartidlo con todo el mundo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido mi desafío de aquí. De la copa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo, Freax. Y hasta pronto. Chao, chao.